Estamos en el egreso, colación de la Corte 2017 de las diplomaturas en ambiente gestión ambiental en clave local y participación ciudadana. Son dos diplomados que este año hemos traído en convenio nuevamente con la Universidad Nacional de Villa María. Se están egresando puntualmente este día 76 alumnos, 30 pertenecientes a participación ciudadana y 36 de gestión ambiental en clave local. Muy contentos de que ambos diplomados han tenido trabajos y propuestas relacionadas con lo que es la ciudad. Las carreras universitarias son necesarias. Nosotros sabemos como municipios que estamos a 50 kilómetros de lo que es una cuna de universidades que es la ciudad de Córdoba. Sin embargo, al ser Jesús María un referente del norte cordobés, hoy en día tenemos egresando no solamente ciudadanos de Jesús María, sino también de lo que es La Dormida, de Anfunes. Entonces habla de la importancia de contar con estos espacios y justamente de jerarquizarlos y darles la importancia de que es una política totalmente gratuita. Jesús María invierte en educación y en estos momentos cuando empiezan a hacer los egresos es cuando uno puede ver los frutos de que la gente que no tiene ningún título universitario pueda tener un diplomado y aquellos que tengan un título universitario hoy se están recibiendo con un posgrado.